Un saludo para todos mis amigos de parte de Miguel. Que la pasen muy bien en su día. Chao, gracias, loco. Hola, feliz día del amigo, te desea. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Quería mandarle un saludo a mis amigos Archie Ayala y al Chino Moyano. Muchos besos y feliz día. Yo soy Alicia y quiero saludar a todas las amigas que tengo acá. Puchi, Leticia, Cecilia, etc. Hay más. ¿Sí? Feliz día para todas las amigas. Bueno, amica, sabés que te quiero mucho y, bueno, sabés que te quiero. Chao. Saluda a mi amiga Karen, que la quiero y le mando muchas saludas a todas mis amigas de la escuela. Bueno, yo le mando saludos a todas mis amigas. Y, bueno, nada, qué sé yo. Un beso. Chao. Chao. Gracias.